CANDY CANDY, LA CARTA DE TERRY Es una noche primaveral, a finales de abril de 1924. CANDY llegó a la casa de Pony después de haber finalizado otra de sus largas jornadas trabajando como enfermera en la clínica feliz del Dr. Martin. Hacía ya varios años que el doctor había decidido mudarse a ese pueblo. Así que CANDY había podido continuar trabajando y formándose con su apreciado amigo. Entró por el gran portón. Primero debía cambiarse y después ayudaría a servir la cena a los pequeños. Se disponía a ir hacia su dormitorio cuando de pronto escuché la voz de Miss Pony detrás de ella. La anciana la miraba con los ojos brillantes y una gran sonrisa. El señor Granchester te ha mandado una carta. La anciana tendió su mano hacia ella con un sobre. A CANDY le pareció que se le paraba el corazón. Le temblaba tanto la mano que tuvo que hacer un gran esfuerzo para coger esa carta. Realmente era terrible. Tengo que ir. Un momento. Voy a cambiarme antes de la cena. Dijo CANDY. Casi en un mormullo. Claro querida. Tómate el tiempo que necesites. Le respondió Miss Pony con una sonrisa serena. Viendo como la joven se dirigía hacia su habitación. CANDY caminó fuera de sí. Hacia su dormitorio mientras acariciaba con el dedo el nombre de Terry que figuraba junto a una dirección de New York en el reverso del sobre. No había dudas. Era su letra. Terry por fin le había escrito cuando leyó en los periódicos la noticia de la muerte de Susana. Había tenido la esperanza de que él escribiera. Y la escribida pasaba unos meses. Pero el tiempo no hacía más que pasar la carta y no llegaba. Quizá los sentimientos de Terry habían cambiado con el paso de todos esos años. Ella siempre había creído saber que el corazón de Terry permanecía a su lado. De la misma manera que en el de ella solo había sitio para él. Ella lo había seguido por los periódicos y revistas. Como si solo la distancia lo separara. Recortaba y encodernaba todos los artículos en los que él aparecía. Ya fueran críticas buenas o malas. Porque todas hablaban de él. Y porque mientras lo hacía se sentía a su lado. Sabía que él nunca se había casado. Y eso le daba seguridad para pensar que aún seguía amándola. Pero después de la muerte de Susana, los meses pasaban. Terry estaba interpretando el papel de Lisandro en la obra El sueño de una noche de verano. Y la crítica se sorprendía al contemplar cómo este serio y sombrio actor se llenaba de vida en un papel tan singular. Además, había incluso participado en algún evento en New York. ¿Quizás Terry se había enamorado de otra persona? ¿Qué diría esa carta? Candy tenía un miedo tremendo a abrirla. Si Terry ya no la amaba, ¿podría volver alguna vez a amar a alguien más? En estado de angustia total y con serias dificultades para respirar, entró en la habitación. Cerró la puerta atrás de sí y se sentó en el suelo apoyando su espalda en ella. No debía esperar más. Candy leyó la carta. Querida Candy, Ha pasado un año de aquello. Pasado ese plazo de tiempo me prometí escribirte. Pero llevado por las dudas que he dejado pasar otros seis meses más. Pero ahora que me he dado fuerzas y he decidido escribirte esta carta, para mí no ha cambiado nada. No sé si podrás leer estas palabras, pero quería que lo supieses. T.G El corazón de Candy latía con locura. De sus ojos no paraban de salir lágrimas que caían sobre la carta y comenzaban a mojarla. Para mí no ha cambiado nada, repitió una y otra vez en su mente. Terry, ¿aún me amas, Terry? ¿Cómo me gustaría poder estar a tu lado ahora mismo? Se dijo para sí, apretando la carta contra su pecho, mientras las lágrimas seguían rodeando sus mejillas. Terry había vaciado su corazón en esa carta. No había dudas. Desde el primer momento él había fijado un plazo para escribirle. Estaba muy claro, él también le había seguido amando todos esos años. No había cambiado nada. No había cambiado nada para ellos. No era momento para permanecer ahí llorando. Tenía que ver a Terry. Ya habían esperado demasiado tiempo. Candy hizo una maleta rápida, cogiendo dinero y algo de ropa. No había tiempo que perder. Esta vez sí. Estaba convencida que volvería a ver a Terry. Nada más podría separarlos. Cerró la maleta con ese pensamiento en su mente y corrió por el pasillo hasta la cocina. Señorita Pony, hermana Lane, debo salir ya hacia Chicago. Iré a buscar al Dr. Martín para que me lleve en ese coche esta noche. Quiero coger el primer tren de la madrugada hacia New York. Yo quiero ver a Terry, dijo. Esto mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Apenas le alcanzó la voz para que se escuchara su última palabra. Tantos sentimientos reprimidos todo ese tiempo. Su corazón desbordaba por la emoción. Las ancianas asintieron dulcemente, luego la acompañaron a la puerta y le desearon lo mejor en su viaje. Ya era de noche, demasiado tarde para volver por el oscuro camino hacia el poblado. Pero las directrices no intentaron convencerla de que se quedara hasta la mañana siguiente. Tal era su convicción que nadie hubiese podido detenerla. Las noches eran aún más frías, pero ella solo sentía el calor que emanaba su pecho. Corrió tan rápidamente como nunca lo había hecho empujada por la energía descomunal que invadía todo su ser. El camino era polvoriento. Y pedregoso. Estaba solamente iluminado por la luz de la luna casi plena. Aunque tenía cuidado de donde ponía los pies, en un instante tropezó y cayó sin poder evitarlo, rasgándose la rodilla. Pero ni siquiera se percató de haberse herido en su mente solo había una cosa. ¡Terry! Cuando llegó a la clínica del Dr. Martín, golpeó insistentemente la puerta. ¿Qué urgencia ocurre? Preguntó el Dr. Martín con cara de preocupación abriendo la puerta. Dr. Martín, por favor, debe llevarme ahora a Chicago. Tengo que coger el primer tren a New York. ¡Terry! ¡Terry! No pudo acabar la frase. Su voz se veía ahogada por sus lágrimas. Tranquila, pequeña. Sé que has estado esperando el silencio este momento muchos años. No te preocupes, saldremos ya. ¡Cogerás ese tren! El Dr. Martín le ofreció una sonrisa reconfortante y abrazó como un padre. Candy tomó una profunda respiración y el doctor fue rápidamente a coger su chaqueta y las llaves del automóvil. Enseguida se pusieron de camino. Chicago no estaba a gran distancia de esa población, pero los caminos oscuros y sinuosos por los que tenía que pasar hasta llegar a las proximidades de la ciudad les harían perder varias horas. El Dr. conducía lentamente. El camino estaba quínicamente iluminado por los faros del coche y la luna. Si una rueda se quedaba atrapada en una zanja, deberían parar y seguramente no podrían llegar a coger el tren. Así que lo mejor es a conducir con mucha precaución. Candy sabía que debido a la poca visibilidad no debían que apresurarse, pero la espérala estaban crispando los nervios. Sentía deseo de bajar de ese coche y salir corriendo a Chicago. Intentando tranquilizarse, apoyó su espalda en el asiento y se concentró en leer el nombre de Terry en sobre y una y otra vez hasta llegar a la gran ciudad. Por suerte llegaron a la estación, a un tiempo de poder coger el primer tren sin prisas. Candy suspiró aliviada. Gracias, Dr. Martín. No puedo expresarle con todo mi agradecimiento, dijo mientras las lágrimas volvían a cubrir su rostro. Pequeña, solo ve con tu sonrisa. Al ver ese tren me he sentido más que apagado, le dijo el doctor mientras le guiñaba el ojo. Suena el primer silbato, avisándoles a los pasajeros. Sube e intenta descansar algo. Ya sabes que para una buena salud el descanso es imprescindible, dijo el doctor con tono serio levantando a su vez un dedo. Candy rió alegremente. Sí, sí, me recuerda a una locada enfermera. Conduzca con cuidado, doctor. Espero que tenga una mañana tranquila. Y usted pueda también descansar. Candy abrazó al doctor y subió al tren. Avanzando hasta encontrar una butaca libre para sentarse. En verdad hubiera preferido permanecer en pie preparada para bajar en cualquier momento, pero sabía que quedaban muchas horas hasta New York. Debía descansar o por lo menos intentarlo. Cuando el tren se puso en marcha estaba empezando a salir los primeros rayos del sol. Y le pareció sentir que de la misma manera que la estaba iluminando ese radiante sol de primavera, un encuentro cegador con Terry estaba a punto de suceder. El viaje en tren desde Chicago era largo. Candy había intentado dormir y poder descansar, pero sus nervios no se lo habían permitido. Llevaba tantos años esperando ese momento y ahora que iba a llegar sentía tanto miedo. Parecía que todo tuviese que desvanecerse en el aire en cualquier momento. Había intentado alcanzarle en Londres antes que su barco partiera, pero no llegó a tiempo. Una vez en América, intentó verle en la presentación del Rayler en Chicago. Pero el destino no les permitió encontrarse. Finalmente pudieron verse en New York. Era tan perfecto que parecía un sueño. En su cabeza revivió la fatídica noche. Estuvieron tan cerca de ser felices. Ella no habría dudado en dejar su trabajo de enfermera para seguirle en sus giras. Se imaginaba como una esposa preparándole el desayuno por las mañanas en la casa de ambos. Solo quería permanecer junto a él. Habría renunciado a cualquier cosa y entonces, cuando todo aquello parecía tan cercano, todo se torció y años de oscuridad se tendieron ante ellos, condenándolos a permanecer separados el uno del otro. Ahora viajaba hacia allí de nuevo, a esa ciudad que tanto había odiado. Decidió rezar todo lo que podía con la cruz de Miss Pony, para que esta vez por fin sus sueños se pudieran hacer realidad. Esta vez no. Sé fuerte, Candy. Somos libres al fin. Libres para amarnos, se repetía. Incesantemente en su interior mientras pasaba las cuerdas del rosario. El tren llegó finalmente a la estación de New York. Ya era de noche. Terry seguramente llevaría rato durmiendo. La luna llena iluminaba la ciudad, transmitiéndole una aura casi mágica. Sacó el sobre con la dirección de Terry. Quería ir hasta su apartamento. Aunque no pudiera verlo esa noche, por lo menos quería estar cerca de él. Se dirigió a un carruaje aparcado cerca de la estación. Subió e indicó al joven muchacho la dirección de la figura en la carta. No sabía a cuánta distancia se encontraba el apartamento desde allí. El conductor le había dicho que no estaba lejos, pero los minutos hasta que el carruaje se detuvo le parecieron horas. Una vez llegó a su destino bajo del carruaje y se quedó petrificada delante del bloque de apartamentos y quién sabe cuánto tiempo permaneció allí viendo fijamente la ventana que con... Sí, día. Con el piso que indicaba la carta. A través de aquella ventana se veía... que había una luz en el interior. Estaría allí Terry. ¿Estaría despierto a esas horas? Quería comprobarlo, pero por más que quisiera, sus pies no avanzaban. Estaba ahí paralizada. Si camina sin miedo y con convicción el camino se abrirá ciertamente delante de ti, se dijo a sí misma para darse ánimos, aunque a su vez sus piernas no paraban de temblar. Se dirigió al portal del edificio y entró en él sigilosamente. Por suerte, el portero dormía y no se percató de su presencia. Envuelta en la oscuridad, subió por las escaleras de madera, intentando no hacer ningún ruido para que nadie descubriera su presencia. El primer piso estaba en completa penumbra. Siguió agarrada del pasamanos hacia el segundo. Al alcanzar el rellano de ese piso, se podía ver la luz que salía por debajo de la puerta. Ese debía ser el apartamento de Terry. ¿Estaría él allí? Estaba tan cerca. Su corazón latía tan rápido que tenía la impresión de que iba a estallar. Se paró delante de la puerta, apoyando su mano en ella. ¡Terry! ¡Terry! Lo llamó en su mente. Caeta escuchó el ruido de movimiento de una silla al arrastrarse por el suelo. Sorprendida por haber notado su presencia, llamó dos veces a la puerta. Y como asustada, por su propio gesto inconsciente, retrocedió hacia la baranda. Notó el sonido de unos pasos acercándose a la puerta. El corazón pareció detenérsele. ¿Quién es? Era la voz de Terry al otro lado de la puerta. Pero Candy no podía responder. Las lágrimas le impedían decir nada. Estaba allí. ¡Al fin estaba allí! Terry extrañaba porque alguien llamara a su puerta en plena noche e invadido por un fuerte presentimiento, se balanzó hacia la entrada y abrió rápidamente la puerta. Cuando vio a aquella figura en la oscuridad, solo iluminada por la lejana luz del salón, la reconoció al instante. Candy estaba allí. Se lanzó sobre ella, cogiéndola en sus brazos fuertemente, temiendo que pudiera desaparecer como si de un espejismo se tratara. Ella rodió su cintura con sus brazos y apoyó su cabeza en su pecho, mientras innumerables lágrimas fluían por su rostro. El tiempo se detuvo para ellos. Solo sintiendo el calor de sus cuerpos abrazándolos en la penumbra, las lágrimas de Terry resbalaban por la mejilla de Candy, uniéndolas con las suyas. Terry se echó para atrás para poder observar su rostro. —Candy, ¿eres tú? —Dime que no es un sueño —dijo Terry, mientras tocaba su mejilla. El frío de sus lágrimas le confirmó que era real. —Terry —dijo con un hilo de voz, mientras una leve sonrisa aparecía en su cara. Todo se hizo muy claro para Terry. Ella había ido hasta allí en plena noche, había recorrido tantos kilómetros porque lo amaba. Sujetando su mejilla, la besó tiernamente. Abrazados, sintiendo el calor de sus labios unidos, sus corazones, querían vaciar el amor que tanto tiempo había estado guardando. Habían deseado tantas veces ese dulce beso, se sintieron como flotar en una esponjosa nube. De pronto ella notó que unas lágrimas brotaban de los ojos de Terry nuevamente. La secó con sus dedos mientras miraba con dulzura a esos ojos azules que tanto adoraba. —Te amo, Candy. Tú eres la única, la única que he amado siempre desde que te conocí. Todos estos años —dijo él con la voz cargada de emoción—. Terry tenía miedo de que tú ya me hubieses olvidado. Su rostro reflejó un gran dolor. Que punzó el corazón del chico como si fuera una daga. —¿Nunca me has oído? —Nunca —dijo tomándola por la barbilla, acercándose hasta estar frente a sus ojos—. Nunca podría dejar de amarte. Aunque pasarán cien años, creo que solo podría amarte aún más cada día. Yo también te amo, Terry. Más que a nadie, nunca he amado a nadie como a ti. Y nunca podré hacerlo. Mi corazón y alma son solo tuyos. Y esta vez fue ella, empujada por la fuerza de sus palabras, quien besó a Terry. Un beso largo y apasionado, ella rodeando su cuerpo. Su cuello con sus brazos y él agarrándola fuertemente de la cintura. Cuando sus labios se separaron, continuaron por un momento abrazados, disfrutando de tan ansiado momento. —Entremos —dijo el chico con una dulce sonrisa. Cogiendo la maleta y dándole la mano, entraron al amplio salón y cerraron la puerta atrás de ellos. En medio del salón, Candy observó su alrededor un amplio ventanal. Muebles de madera de elegante diseño, tonos cálidos. Le pareció realmente un hogar. —Me encanta. Tienes un apartamento realmente bonito —dijo ella con voz alegre. —Si quieres, ahora también es tuyo. —Cuando la alquilé, tuve la fantasía que quizás un día podríamos vivir juntos aquí —dijo abrazándola por detrás y besando su... suavemente su pelo. Ella, emocionada por su confesión, no pudo decir nada. Unió sus manos a las suyas para transmitirle lo feliz que había hecho sentir. Estuvieron abrazados un poco más sin decir nada. Después, él avanzó hacia el sofá comenzando a retirar los libros y papeles que casi lo cubrían para poder ofrecerle un asiento. —¿Estabas aún memorizando? —le preguntó Candy ayudándola a recoger. —La verdad es que llevo noches casi sin dormir desde que te envié la carta. He estado tan nervioso que a duras penas he podido recordar el guión. Temía tanto que tu corazón fuera de otro hombre. La esperanza de que algún siguieras amándome me ha mantenido todos estos años. Si me hubieras dicho que ya no me amabas, que jamás podríamos estar juntos, no sé si habría querido seguir viviendo —respondió levitando su mirada. —Terry, estaremos juntos. No quiero volver a separarme de ti por nada, ni por nadie. Diciendo esto, buscó su mirada y notó que sus ojos, que se volvían de un azul más intenso. El joven se acercó al escritorio y cogió algo de un cajón y luego volvió frente a ella. —Candy, cuando supe que habías vuelto a América por mí, tuve muy claro qué quería hacer. Más que ninguna otra cosa que estar contigo, estuve ahorrando para poder ofrecerte un apartamento donde vivir. Cuando vinieras a New York, pensaba pedirte matrimonio y que te quedaras aquí conmigo. Pero todo se torció miserablemente y aquí es el anillo que compré hace diez años. Lo he mirado tantas veces, imaginando que lo llevabas puesto, que eras mi mujer y me sonreías. Su rostro se llenó de tristeza. Pero un segundo después la miró y sonrió. —Candy, ¿querrías aún... ¿querrías ser aún mi esposa? ¿querrías quedarte a mi lado y compartir tu vida conmigo? —Una y mil veces si quiero. Nada más me haría más feliz que poder ser tu esposa, Terry. Diciendo eso, los ojos se llenaron otra vez en lágrimas. Terry deslizó el anillo en los finos dedos y la besó dulcemente, queriendo que ella pudiera leer así. Todo el sentimiento que había en su corazón. Sentados en el sofá, besándose una y otra vez, parecía que quisieran borrar. Todo el tiempo que la vida les había mantenido separados, los besos cada vez eran más apasionados. Las caricias más largas, Terry soltando su pelo y sumergiendo sus dedos entre los rizos, comenzó a besar su cuello y escote. Sabía que en breve debería detenerse, pero su calor y su olor lo atraían como el canto de una sinel. Era el canto de una hermosa sirena. Candy sentía a un torrente correr por sus venas. Sentía como todo escapaba a su autocontrol. Pero no le importaba, solo quería seguir sintiéndose amada tan tierna por él. De pronto Terry fue disminuyendo sus besos hasta besarla tiernamente en la frente. Y 200 se sentó. Y recuperó aparentemente la compostura. —¿Qué sucede? —preguntó Candy contrariada. —Me gustaría poder continuar solo besándote toda la noche, pero no me gustaría perderme en la pasión y hacer algo de lo que mañana pudieras arrepentirte. Al fin y al cabo, si de pronto serás mi mujer, debería comportarme como un caballero hasta entonces —dijo él dibujando en su cara una sonrisa. —Quiero ser tuya hoy, en cuerpo y alma hoy. —No quiero esperar más, no me importa lo que la gente pueda pensar, solo que me importas tú —dijo ella mirándola fijamente. —¿Lo dices en serio? —preguntó sorprendido. —Creo que nunca he estado tan segura de algo. —Entonces lo besó apasionadamente. Ella lo estaba besando si estaba entregando a él. No pudo pensar en nada más. Lo cogió en brazos para llevarla al dormitorio, a diferencia de que en viejos tiempos se sentía un peso casi inaguantable. Llevó a Candy a sus brazos y sentía que estos estaban llenos con lo más preciado del mundo. La luz de la luna se filtraba por la ventana del dormitorio. Iluminaba la cama. Terry dejó asomada suavemente sobre el lecho y se sentó en la esquina a su lado. Comenzó a besarla mientras acariciaba su rostro bajo esa luna. Su imagen parecía casi irreal, pero él no era ningún sueño. Ella estaba allí queriendo unirse a él. Así es. El corazón le latía incontrolablemente al tocar su suave pelo dorado. Besar sus tiernos y cálidos labios. Poco a poco fue volviéndose más atrevido dejándose guiar por la pasión y ayudando a desvestirse. Fue sintiendo el fuego de su cuerpo en sus manos. Desnudándose, él también se tumbó a su lado bajo la manta. Sus cuerpos desnudos se tocaron por primera vez. Compartiendo su olor y su calor. Candillada por las manos del chico recorrió su pecho, sus brazos y su espalda con suaves caricias. Mientras él, seducido por su dulce toque, recorría su boca, sus pechos y su cuello. Las caricias de la chica empezaron a ser más intensas y él supo que había llegado el momento que ambos llevaban tanto tiempo esperando. Él se colocó sobre ella besándola con ternura y se acercó íntimamente mientras le decía lo mucho que lo amaba. Sus cuerpos se fundieron uniendo muy lentamente hasta que fueron uno. Entonces, esperando que sus cuerpos se acostumbraran a esa nueva sensación, se detuvo. Sus labios se acariciaron y sus lenguas se rozaron. Saboreándose el uno al otro, ella disfrutó del tacto de su fino pelo cayendo sobre su ser. Él lo retiró de su frente para poder mirarlo a los ojos. Esos preciosos ojos que siempre la habían cautivado unos momentos después. Él empezó a moverse y con suaves empujes pudieron comenzar a vivir esa nueva experiencia. Ambos deseaban que aquello durara infinitamente, pero la intensidad de su pasión fue aumentando rápidamente. Las caricias de ella se ve convertido en un fuerte agarre y las entradas de él eran cada vez más frecuentes y profundas. Hasta que el ritmo llevó a los dos a gemir sumergiéndose en un intenso éxtasis. Después de la dulce tempestad, reinó la calma. Los arrolladores sentimientos que habían vivido en pocas horas les habían dejado exhaustos. Ay, Candy. Terry. Quedando dormido sin apenas darse cuenta. Uno en brazos del otro.